¡Cahuamán! Los consejos de Cahuamán ¿Qué onda, culebras? ¿Qué es esa clase de berenjenada del piquete de costillas? ¡Por favor, Holmes! ¡Por favor! A ver, escroto, dime qué culebrada es eso. Ah, pues mira, culebra. Lo que pasa es que un puño subió a su Twitter lo siguiente, Holmes. Solo para recordarte que en el trabajo de tu novia llega un vato por la espalda y le pica las costillas y ella dice, ¡no! y se ríe. ¿Y eso qué significa? Que en el planeta Mazapán, todo ese tuit es que cuando esa acción sucede quiere decir que si la morrita dice sí o se retuerce y le gusta ¡Te está poniendo el cuerno bien sabroso, Holmes! ¡Ah, su madre! No me suena familiar. ¡A ver, vieja! ¿Qué quieres, perro? ¡Yo te piqué las costillas para conquistarte! ¡No! Tú empezaste con un saludito de picarme la mano con el dedo de en medio y me dijiste que me traías ganas pero hasta de picarme el aniseto que hasta ahorita no me has explicado. ¿Qué es eso? ¡Ah, caray! Este... ¡Pelame, vieja! ¡Cálmala! ¡No, hombre, morros! ¡Es neta! ¡Cada día es tan peor! Aplauden besos negros de sus artistas en el escenario, escuchan música miada, se ofenden por todo y ahora resulta que el piquete de costillas es una especie de ritual para conquistar morras. ¡Por Dios, Holmes! ¡Por Dios! Y ustedes, morras, ¡es neta que avalan eso! ¡Primero esto! ¡Después esto! ¡Y ahora esto! ¡Primero esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Me están medio decepcionando, morras! ¡No hagan que la raza alfa se extinga! ¡Una verdadera conquista mamalona radica en cotorrear! ¡En hacerle ver a las morritas que somos la pura vena voladora! ¿Qué onda, mami? ¿Jalas o te enclochas? ¿Qué onda, mi reina? ¡Te invito un elotito a la plaza! ¿Qué onda, mija? ¿Jalas para que seas la mamá de mis criaturas o mínimo te lo saboreas? ¡Aaah! ¿Dónde quedaron los reyes del albur? ¿Dónde quedaron los caritas del salón? ¡Mínimo! ¡Dime dónde quedaron los metrosexuales! ¡Ya mínimo, culebras! ¡Nuestras berenjenadas del piquete de costillas! ¡No mamar! ¡Por favor, Homs! ¡No mamar! ¡Compártenle este video a toda la fundación de roedores que comparten esto! ¡Como el cortejo del año! ¡Y por favor, Homs! ¡Por favor! ¡Diles que se vayan una cuarta abajo del ombligo, culebras! ¡Y desenrédeles el nudo del globo, Homs! ¡Por mí! ¡Para que se alivianen, culebras! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima paga!